Como vos bien decís, mañana es el Día Mundial de la Diabetes y es por ello que desde nuestro espacio, la Secretaría de Salud Pública Municipal, en el Consejo Liberante, mañana a partir de las 19 y 30, se va a hacer una jornada en la cual diferentes profesionales que trabajan en las dependencias municipales, médicos, enfermeros, psicólogos, vamos a hablar del tema de diabetes bien en general, no solo tocando lo que es la enfermedad propiamente dicha, sino también lo que es los tratamientos, la forma de vida que debe llevar un paciente diabético respecto a cumplir en el cumplimiento de su tratamiento, que es la actividad física, la medicación que la tiene y lo que es la parte nutricional, que es lo que más por ahí cuesta, junto con la actividad física, porque parecería como que tienen que privarse de todo y por ahí no es tan así. Por eso va a haber una nutricionista, va a haber psicólogos, todo hablando de este mismo tema de diabetes, pero bueno, espero que la gente concurra. Bien marcabas esta cuestión de psicólogos, nutricionistas, médicos clínicos y más, todas áreas que se complementan en el tratamiento de dicha enfermedad. Sí, sí, sí. Olvidaba un punto importante, va a haber un especialista o encargado en podología, en el cual se va a hablar del pie diabético tan importante que es el cuidado de pie en el paciente diabético, y también se sumaron varios comercios en el cual venden productos aptos para el consumo de los diabéticos, en el cual van a estar ahí conectando, ofreciendo sus productos para que sepan que hay una posibilidad de alimentación. ¿Por qué es importante que las personas participen de dichas jornadas y estén informados sobre la enfermedad en sí? Es muy importante que sepan que, yo digo, la idea de esta jornada es que hay pacientes diabéticos en el cual han sabido informarse de buena manera. Bueno, a esa gente le pedimos que concurra y probablemente les sirva para un repaso de lo que ellos saben, y hay otros pacientes en el cual, bueno, se van a enriquecer un poco más aún sobre lo que se vaya a hablar en el tema de la jornada. Pero el común de todo es que el paciente diabético debe saber que tiene que estar bien controlado, que debe estar bien controlado con su médico de cabecera, que debe concurrir periódicamente, no debe pasar por alto ningún control, porque es la clave del éxito del tratamiento de la diabetes. Porque un paciente bien controlado va a tener buena calidad de vida. El que no le preste mucha atención y tenga ciertas irregularidades en su historial de diabetes, va a tener más chance de que tenga las complicaciones clásicas de la diabetes. Día y lugar y horario en el que se va a estar llevando a cabo esta jornada. 19 y 30 en el Consejo de Liderantes de la Municipalidad.